Hola, vamos a cambiar la pieza que lleva la atadora TBR Plus para encanchar lo que es la cinta. Muy sencillo. Vamos a utilizar del tornillador, unos alicantes y una navaja. En primer lugar, vamos a quitar los tornillos que sujetan el cabezal a la máquina. Ahora con la navaja nos ayudamos para quitar la pestaña. Con cuidado. Veremos que hay un muelle que luego lo incorporaremos. Ahora, para abrir el cabezal, tenemos que sacar este tornillo. Seguimos el tornillo, quitamos el martillo y ahora con la navaja nos ayudamos para abrir. Sacamos el que está roto y incorporamos el nuevo. Como veréis, aquí hay otras dos piezas. Primero añadimos esta. Segundo esta. Siempre esto hacia arriba. Y luego la pieza que vamos a cambiar. Ahora el muelle. Como veréis, el muelle tiene una pata larga y una más corta. La corta es la que va a ir aquí. Con una navaja nos viene muy bien porque sujetamos el muelle para que no se dispare. Y ahora la parte estrecha para tapar el cáncer. Como veréis, no lo cierro todo porque tenemos que introducir lo que es la pieza que va bajo el cabezal. Vale, muy bien. Es la más complicada, pero bueno. Con paciencia se cambia. Volvemos a introducir el tornillo que cierra el cabezal. Comprobamos que está bien. Ponemos el martillo. Siempre cuesta un poco intentar abrir. Ponerlo así. El muelle. Con cuidado que no se caiga. Tenemos que ver que los agujeros están libres. Introducimos el eje. Con la navaja nos olvidamos. De esta forma, como habéis podido ver, hemos cambiado esta pieza. Hacemos una comprobación. Como que sube y baja bien. Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos a empezar.